¡Ole! ¡Vive la fiesta de San Pedro en casa con Alpavisión Noticias! ¡Son 60 años de tradición, de cultura, de folclor, de rajaleña! ¡Quédate en casa con Alpavisión Noticias! Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro informativo Trabajando desde casa para llevarles a todos ustedes los huilenses la mejor y más completa información de los hechos registrados en Neiva y el Departamento del Huila. Hoy jueves 28 de mayo del año 2020, estos son nuestros titulares aquí en Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. En el último reporte enviado por el Instituto Nacional de Salud, le notificó al Huila 143 pruebas con resultado negativo de COVID-19. En la nueva infraestructura habilitada por el Hospital Universitario de Neiva se implementarán las áreas de Oncología, Telemedicina, Telesalud y Consulta Prioritaria. ¡Disfruta el San Pedro en casa por el canal 2 de Alpavisiono! Conozca la programación especial y reviva la alegría que transmiten las festividades. La Escuela de Tecondo, el Club Deportivo Laoyano, invita a los deportistas huilenses a participar del primer campeonato virtual de Ponses. ¡Al cierre! En salud, la fisioterapeuta Marisol Trujillo Murcia explica la importancia de implementar la fisioterapia durante el embarazo. A continuación les presentamos los indicadores de casos de contagio por COVID-19 en Colombia. Casos confirmados en Colombia 25.366 Muertes en Colombia 822 Recuperados en Colombia 6.665 Número de casos por departamento En nuestro departamento Huila 251 casos Putumayo 7 La Guajira 57 Magdalena 556 Cesar 130 Norte de Santander 128 Santander 59 Arauca 1 Boyacá 182 Casanare 33 Bogotá 8536 Meta 973 Guainía 6 Baupés 11 Caquetá 24 Amazonas 17 Amazonas 1761 En San Andrés y Providencia 17 casos Atlántico 3277 Bolívar 2662 Sucre 15 Córdoba 101 Antioquia 100 Antioquia 1005 Cundinamarca 714 Caldas 135 Rizaralda 250 En el departamento del Chocó 196 casos Quindío 107 Tolima 246 Valle del Cauca 2969 Cauca 90 Nariño 867 El Ministerio de Salud y Protección Social Le notificó al departamento del Huila El resultado de nuevos casos de COVID-19 Uno en el municipio de Gigante Uno en el municipio de Garzón Y dos en el municipio de Neiva Un total de 244 casos confirmados Sin actualmente el departamento del Huila Luego de que el Ministerio de Salud Reportara positivos 4 pacientes En los municipios de Gigante, Garzón y Neiva Acumulamos 244 casos positivos En nuestro departamento 141 casos para la ciudad de Neiva Y 103 casos positivos para el resto del departamento El resto de los municipios Seguimos en el proceso de recuperación El Instituto Nacional de Salud Reportó 143 pruebas con resultados negativos Donde se evidencia la recuperación de dos pacientes En los municipios de Algeciras Y dos más en el municipio de Neiva Entre ellos el paciente habitante de la calle Que fue dado de alta El Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo De Neiva Y fue reintegrado al programa de atención Por parte de la Alcaldía Municipal En el Coliseo Hoy tenemos 145 casos recuperados Mantenemos dos casos únicamente A nivel hospitalario en sala general Y se mantiene digamos La cifra de fallecidos En el departamento del Huila Nueve casos fallecidos Más cuatro relacionados con causas externas Hoy estuvimos en el hospital universitario Con el señor gobernador Entregando las primeras 60 camas Con 60 monitores Para cuidados intensivos Porque se inicia digamos La fase de expansión Y progresivamente vamos a estar entregando Los ventiladores en la medida que Sean digamos entregados por parte Del Ministerio de Salud Y también las adquisiciones Que ha hecho el departamento A la fecha permanecen hospitalizadas Dos personas Quienes son atendidas En sala general Con las respectivas medidas sanitarias De aislamiento Se llevó a cabo la apertura De la expansión y reconversión De las áreas de oncología Y consulta externa En el Hospital Universitario de Neiva Con el fin de garantizar El acceso a todos los servicios médicos Se dio apertura Al área de expansión y reconversión Con la habilitación De dos edificios Para la atención De pacientes oncológicos Y la implementación De servicios como telemedicina Telesalud Y consulta externa prioritaria En el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaliano Perdomo Podemos decirle con satisfacción A todos los huilenses Y a usted Señor gobernador Presidente de esta junta Que hemos cumplido Hoy entregamos esa primera fase De reconversión y expansión Donde 18 consultorios Han sido habilitados En un área externa Del hospital Dos edificios Que han sido habilitados Para este servicio Que desde hoy mismo Están recibiendo Atendiendo nuestros pacientes Oncológicos Pero también Allí se van a adelantar Acciones de telemedicina Telesalud Y consulta prioritaria Asimismo Y en avance De esta primera fase El séptimo piso Del hospital Esta capacidad instalada Para pacientes Inmunosuprimidos Trasplantados Los pacientes En tratamiento oncológico Van a ser Trasladados A ese primer piso De reconversión En el área Donde antes Funcionaba Consulta externa Oncológica El área de oncología Cuenta con 18 camas Habilitadas Asimismo Todo el piso De pediatría Será trasladado A la torre Materno infantil El área Donde hoy estamos Será trasladada Todo el tercer piso De pediatría Yo creo que por fin Los huilenses Vamos a ver cumplidos Ese sueño De que esa torre Materno infantil En ese Anhelo que tenemos De hace muchos años De que cumpla El objeto De atender Niños y niñas De proteger Nuestros menores Nuestros infantes Y neonatos Puedan ser atendidos En unas instalaciones Adecuadas En unas instalaciones Que cumplen Con todos los estándares De alta calidad Y que con certeza Aquí está la doctora Rocío Jefe del servicio De pediatría Se va a convertir En un sitio De referencia No solamente Del huila Sino del sur Del país Y como lo hemos hablado Queremos señor gobernador Contar con su apoyo Para ser el mejor hospital De Colombia En la segunda fase Se requiere la reconversión De una bodega Y del área de archivo Para habilitar 100 nuevas camas Con el fin De estar listos En el pico más alto Que se avecina Por la emergencia Del COVID-19 El gobernador Del huila Luis Enrique Duzán Aseguró Que ya se han comprado 100 ventiladores 50 están en la etapa De negociación Y el gobierno nacional Se comprometió En enviar 150 ventiladores más Viva las fiestas De San Pedro En casa Con el Canal 2 De Alpavisión Conozca la programación Especial Para que recuerde Los mejores momentos De las fiestas Del San Pedro Del año 2019 A partir del 1 de junio Uno de los objetivos Del Canal 2 De Alpavisión Es fomentar Y conservar Las tradiciones De la cultura Huilense Por esa razón Pese a que no se realizará Este año El festival Debido a la emergencia Del COVID-19 El Canal 2 Tiene preparada Una programación Especial Para que revivan Las fiestas Del San Pedro Desde casa Vamos a revivir Cada uno De los eventos Importantes Que fueron importantes Precisamente En el año 2019 Ustedes Nuestros usuarios Y televidentes Van a disfrutar A partir del 1 de junio Hasta el 30 de junio Una programación Maravillosa Desde desfiles Coronaciones Y muestras Folclóricas Porque definitivamente Recordar Es vivir Y nosotros Como Canal de Televisión De Neiva Y el Huila Queremos Incentivar A eso Hay que fomentar La cultura Y hay que vivirla Y que mejor Que recordando Nuestras fiestas Del San Pedro Aunque no hay Oficialmente Fiestas del San Pedro Nosotros Como medio De comunicación Estamos trabajando Hace dos meses Para poder llevar Hasta sus hogares Una producción Espectacular Porque desde Periodistas Hasta presentadores Y equipo técnico Estamos trabajando Para poder brindarles El mejor entretenimiento Los usuarios Televidentes Y seguidores Podrán ver la programación No solo por la señal Análoga Sino haciendo uso De las diferentes Plataformas digitales Que brinda El único canal De televisión local Para los usuarios Que quieren disfrutar De las fiestas Del San Pedro Estamos en la señal Análoga Como el canal 2 Y en la señal Digital En el canal 1 Para los que les encantan Las redes sociales Seguiremos también Minuto a minuto Nuestras transmisiones A través de las cuentas Oficiales de Facebook De Alpavision Noticias Y del canal 2 Además A través de la página web www.alpavision.com En el link Que dice señal en vivo También para aquellos Huilenses Que están en otros países En otros departamentos Pues no hay excusa Porque nos pueden ver También a través De la página web Síganos Y disfruten Del mejor San Pedro Recordar es vivir 2019-2020 Desde Alpavision Noticias Todos los viernes Durante el mes de junio Podrán disfrutar De notas especiales Con información histórica Gastronómica Musical Entre otros aspectos Representativos De la cultura opita Vive las fiestas Del San Pedro en casa Con el canal 2 De Alpavision Recuerden que nos pueden encontrar En www.alpavision.com.co Y allí encontrar Las emisiones De Alpavision Noticias Información Institucional de Interés Soporte Técnico Y Servicios Comerciales También pueden Seguirnos a través De nuestra fanpage Como Alpavision Noticias Neiva Hacemos una breve Pausa comercial Y al regreso No se pueden perder Toda la información deportiva Con Wendy Vaquero Desde su casa Ya regresamos Super Cristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Super Cristal Asados Y pavos Te recuerda No salgas De casa Llevaremos Tu pedido Donde lo indiques Somos pioneros En la elaboración Y venta De comidas Por libras Asado Wilense Galantinas Rollos Lomo relleno Muchacho relleno Y otras delicias Calidad Y aseo Son nuestra prioridad Recuerda Si tienes invitados Mejor llámanos Al celular 316 332 4122 O al 318 381 3090 O al fijo 867 7510 Visítanos En la calle 11 Número 1G32 Barrio Los Mártires Frente a la Universidad Cooperativa De Neiva Gracias por continuar con nosotros Aquí en Alpavision Noticias Ya se encuentra lista Wendy Vaquero Desde su casa Con toda la información deportiva Wendy Adelante Hola que tal Mónica Buenas noches Queridos televidentes Bienvenidos a los deportes Alpavision Noticias Con una nómina de ajedrecistas Wilenses El departamento del Huila Intervino En el torneo Interligas de ajedrez Modalidad virtual Este evento dejó Un balance positivo Sin embargo Se tiene que seguir mejorando Para sacar mejores resultados El miércoles 27 de mayo Se realizó el tercer Encuentro Interligas de ajedrez El cual fue organizado Por la Liga de ajedrez De Caquetá Y tuvo participación De 10 ligas del país El cual reunió A cerca de 280 deportistas Dejando como campeón A la Liga de Cundinamarca Y Huila Ocupó el sexto lugar En nuestro equipo Participaron Jugadores Del municipio De Pitalito Del municipio De Rivera Y del municipio De Neiva Es el próximo miércoles El próximo miércoles 3 de junio Tendremos el cuarto encuentro Este evento Lo va a organizar La Liga del Huila Vamos a hacer Los anfitriones Del encuentro Entonces esperemos Que logremos Estar en el podio La estrategia Es continuar Realizándolo Todos los miércoles A las 6 y 30 de la tarde Con duración De una hora y media El cual Las partidas Por jugador Es de 3 minutos Más 2 Siendo una modalidad Rápida La invitación Es para que Todos los que quieran Pertenecer A la selección Huila Este torneo Se juega Por la plataforma Alichez Nos escriban En la página De Facebook De la Liga Jerez del Huila Y nos dejen Allí los datos Para comunicarnos Con ellos Y poder Darles los pasos Para que puedan Entrar al equipo Y representarnos En este En el próximo Cuarto Encuentro De equipos De ligas Entonces Ya saben Hay que empezar A practicar Y pues El objetivo Del encuentro Es seguir En competencia Y que mejor Con los mejores Jugadores del país El próximo Miércoles 3 de junio Huila será Anfitrión Y espera Contar con La unión De ajedrecistas De los municipios Del departamento Para continuar Potencializando Este deporte A nivel nacional La escuela De tecondo Club Deportivo Lavoyano Desciende La invitación A clubes Y a deportistas De los municipios Del departamento Del Huila A participar Del primer Campeonato Virtual Modalidad Ponces De forma Virtual Los secundistas Del departamento Se unirán En el primer Campeonato Virtual De tecondo Modalidad Ponces Organizado Por la escuela De esta disciplina El club Deportivo Lavoyano Estamos invitando A todos los deportistas Que entrenan Tecondo Para que se Inculen A nuestro Primer Campeonato Virtual De tecondo Que es El boom Que está Dando ahorita Mismo Las artes Marciales En punces Entonces Bienvenidos Todos los deportistas Para que participen En este evento Deportivo En el cual Vamos a estar Todos los deportistas Del departamento Bienvenidos Entonces A esta Vierta Deportiva Los esperamos En junio 6 y 7 Para que participen De este Campeonato Virtual De muchos Diferentes Clubes Apoyan este Torneo Que potencializará Las habilidades De los secundistas En esa modalidad El cual Tendrá acción En categorías Infantiles Cadete Y Junior Soy cinturón azul Pertenezco A la escuela De pitalito Tecondo Yo los quiero invitar Al campeonato De tecondo De punces Será en junio El 6 y el 7 Habrán premios Y para que vayan Y participen Soy el entrenador De la escuela De tecondo Subas De gigante De la fundación Utra Huilca Nosotros También participamos Y apoyamos El primer Campeonato Virtual De punces Que estará Realizando La escuela De tecondo La bollana Del municipio De vitalito De la fundación De la fundación Ultra Huilca Que estará Para la fecha 6 y 7 Del mes de junio Las inscripciones Son gratuitas Y estarán abiertas Del 29 al 30 De mayo Los deportistas Tienen que enviar Dos videos Según la organización De este evento Al email Saenzjohnny103 Arroba Gmail Punto com O al Whatsapp 311 295 9032 El club Deportivo Neiva Sigue apoyándose En las herramientas Digitales Para fortalecer El fútbol Aquí en el Departamento Del Huila Por eso Realizó En la mañana De hoy Una capacitación De derecho Deportivo A través De la plataforma Zoom Video A las 10 De la mañana Se realizó Mediante La plataforma Zoom Video La capacitación De derecho Deportivo Organizada Por el Club Deportivo Neiva Esta institución Se ha apoyado En las herramientas Digitales Para continuar Fortaleciendo El fútbol Pese al cese De actividades Por el COVID-19 También tuvo El apoyo De la Asociación Caqueteña De Entrenadores De Fútbol Y la empresa Pro Group Este evento Tuvo como Expositor Al abogado Y magíster En derecho Deportivo David Muriel Una charla Que logró Transmitir A los participantes Temas como Derecho de formación Mecanismos De solidaridad Y convenios Deportivos El balance De esta jornada Fue positivo Donde todos Fueron certificados Por la asistencia Hasta aquí Llega toda la Información deportiva Vamos a una Pequeña pausa Comercial Y ya continuamos Con más Información Alpa Visión Noticias Alpa Visión Noticias Lo invita a participar Del concurso Identidad San Pedrina Participar Es muy fácil Los requisitos Ser usuario De Alpa Visión Y estar al día Con su factura Crear un video En familia Con duración De un minuto Para que a través Del canto La fono Mímica Y la danza Pongan en escena Lo que para usted Significa Las fiestas De San Pedro Los videos Deben enviarlos A través Del Alpa Whatsapp 314-361-5944 Y adjuntar Los datos Personales Del titular Nombre Barrio Dirección Y teléfono Plazo Hasta el 15 De junio Los tres mejores Videos Obtendrán Espectaculares Premios Gran premiación El 30 De junio Vive las fiestas Del San Pedro En casa Con Alpa Visión Noticias Supercristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Supercristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Que respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Supercristal Gracias por su sintonía Diez municipios Del departamento Se encuentran En alerta naranja Por incendios Ya que en la transición De la primera temporada De lluvias Al tiempo seco En los municipios Del norte De Luila Se presentan Intensas temperaturas Y fuertes vientos Yaguara Villavieja Teruel Tello Rivera Palermo Campoalegre Baraya Aipe Y Neiva Son los municipios Del departamento Del huila Que se encuentran Con alerta naranja Por incendios De cobertura vegetal Según lo señaló El instituto De hidrología Meteorología Y estudios ambientales Del IDEAN En el departamento De Luila Estamos dando Ya terminación A la primera temporada De lluvias Del año Estamos en un periodo De transición A la segunda temporada Seca del año Recordemos que En los meses De julio Agosto Y septiembre Son temporadas Que se caracterizan Por disminución De las lluvias No quiere decir Que no vaya a llover Pero si Nos va a acompañar Más el tiempo seco Y con esto La probabilidad Pues también De incendios De la cobertura vegetal Y de pronto Problemas De desabastecimiento De agua Para las personas Y para los animales En este momento En el departamento Del huila Pues hemos visto Como la temporada De lluvias La primera del año Ha sido Deficitiaria Ha llovido Menos De lo que llueve En los promedios Normales Para la época La funcionaria Agregó Que julio Agosto Y septiembre Será de tiempo seco En el huila Lo que representa Disminución De las lluvias Problemas De incendios Y desabastecimiento De agua En varias poblaciones Es así como Hoy el IDEA Nos está advirtiendo De que Los municipios De Yaguará Villavieja Teruel Tello Rivera Palermo Campo Alegre Baraya Aipe Y Neiva Están en alerta Naranja Y probabilidad De que se presenten Incendios De la cobertura Vegetal Hasta el momento Neiva Yaguará Y Palermo Reportan incendios Forestales Que han sido Controlados Por los organismos De socorro A continuación Les presentamos Los indicadores Económicos Dólar Tres mil Setecientos Veinticinco Pesos Con cincuenta y seis Centavos Bajó Euro Cuatro mil Ochenta y ocho Pesos Con ochenta Centavos Bajó Café Un dólar Con cincuenta y cinco Centavos Subió Petróleo WTI Treinta y cuatro Dólares Con veinticuatro Centavos Subió El departamento El departamento del Huila Busca la certificación Internacional De paisaje Sostenible Esta iniciativa Se logra Con el objetivo De mejorar La gobernabilidad Y promover Las actividades Sostenibles Del uso De la tierra El programa De certificación De paisajes De la agencia De cooperación Internacional IDH Se basa En un enfoque Integral De la producción Sostenible La protección Forestal Y la inclusión Social Muy importante Haber alcanzado Este primer logro Es un primer paso Es un protocolo De intención Donde vamos a desarrollar Un trabajo De la mano De IDH Que tiene una experiencia Internacional Espectacular Es una organización De Países Bajos De Holanda Fundamentalmente Que ha venido trabajando Con Brasil Por ejemplo Con Mato Grosso Han hecho un gran desarrollo Para lograr El desarrollo Productivo Sostenible Con tres grandes Frentes Económicamente Competitivo Ambientalmente Sostenible Permite También abrir Mercados Internacionales Permite Bajar recursos De cooperación Internacional Conseguir inversión Extranjera En el departamento Del Huila El departamento Del Huila Busca a través De esta certificación Mediante la firma Memorando De entendimiento Que fue firmado El día de ayer Con los organismos Participantes Es la articulación De las empresas El gobierno Los productores Las comunidades Y la sociedad civil Para construir modelos De gobernación Sostenibles En la región O paisajes De bosques Tropicales Creo que se abre Un espacio Muy interesante Para lograr Canalizar recursos Apoyos Conocimiento Y lograr Ese desarrollo Sostenible De largo plazo Que estamos Concibiendo Para el departamento Del Huila Es de resaltar Que la importancia De la firma De este convenio Se realiza Por primera vez En el país Siendo el departamento Del Huila Pionero en la certificación A nivel nacional Serán certificados Tres departamentos Siendo el Huila El primero La plataforma digital Mis manos Te enseñan Ha recibido Más de 410 mil visitas Por parte De los colombianos Que quieren fortalecer Sus habilidades parentales E incluso Encontrar ideas Para disfrutar Su tiempo libre En el marco De la campaña Hagamos de nuestra casa El lugar más seguro El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Lanzó el pasado 9 de abril La plataforma digital Mis manos Te enseñan Un espacio De aprendizaje En línea Dirigido a cuidadores A niñas Niños Y adolescentes En el que se promueven Prácticas de cuidado Y crianza amorosa Actividades lúdicas Para disfrutar en familia Y recomendaciones Para transformar Los hogares En entornos seguros Y protectores Desde su lanzamiento Y hasta la fecha El portal web Ha recibido Más de 410 mil visitas De colombianos interesados En fortalecer Sus habilidades parentales Entre las secciones Más consultadas Por los usuarios Sobresale Primeros Pasos Orientado A potenciar El desarrollo De la primera infancia Donde las familias Acceden A audio Cuentos Libros infantiles Videos pedagógicos Y juegos Que favorecen La imaginación La creatividad Y la motricidad De los niños Y niñas En esta etapa De desarrollo Le sigue La sección Enséñame Orientada Niñas y niños Entre los 6 Y 12 años Y luego La sección Sacúdete Dirigida A adolescentes De 12 A 17 Años Donde los menores De edad Tienen El entretenimiento Y el aprendizaje Al alcance De un clic Bienvenidos A la sección De salud Aquí en Alfavisión Noticias Hoy nos acompaña Nuevamente La fisioterapeuta Marisol Trujillo Murcia Quien nos explicará Sobre la importancia De la fisioterapia Durante la etapa Del embarazo Realmente Para concluir Y especificar Son 5 Los beneficios En los cuales Fue un papel importante Cada fisioterapeuta Primero Prevenir lesiones Como cuáles Como la lumbalgia Dos Evitar dolores Hay mucho dolor En el cuello En los pies En la espalda De las mamitas Tres Evitar Acumulación De líquidos Esto Va a aliviar La sensación De piernas Casadas En las mamitas Cuarto Fortalecer Su zona Pélvica De cara Al parto Y quinto Prescribir Prescribir El ejercicio De forma Personalizada Esto con fin De hacer Que la mamita Sea más Activa Mantenga Su peso Corporal Incluso Sea fuerte Para el momento Del parto Doctora Trujillo ¿Por qué es necesaria La fisioterapia Antes y durante El parto? Fuera de Apoyar Y ayudar A la mamita En este momento Tan tensionante Pues Se le insiste En tres cosas Como son Manejarla O hacer La técnica De la respiración La técnica De la respiración Va a permitir Mayor oxigenación Al bebé Mayor oxigenación Al cuerpo De la madre Va a permitir Esto Una energía Vital Para este momento E incluso En las contracciones Bajar un poco Su nivel De dolor ¿Sí? Previo a ello Se le insiste En cómo debe Pujar Y la postura Ideal Para ello Puede ser Sentadita Con las manos Encima De sus piernas Ojalá Pues tuviera La oportunidad De tener Un balón De pilates Donde pudiera Pues sentarse Previo O instante En este momento Tan maravilloso Doctora Trujillo ¿Qué actividades Físicas le recomienda A las mamás Durante la etapa De gestación? Que el embarazo Se puede Hacer actividad En todo tiempo Siempre y cuando Se ha recomendado Por el médico Que no sea De alto riesgo Y en caso De cualquier signo Alarma Suspender De inmediato El ejercicio Ropa cómoda Lugar cálido Es una hora De ejercicio Que la flexión Y extensión No sean tan amplias Los ejercicios No deben ser tan bruscos O tampoco De alto impacto Lo hacemos En posición De cuatro Las rodillas Van a la anchura De las caderas Y los brazos A la anchura De los hombros Se solemos Llamar La posición Del gato Toma aire Y encurva Su columna Bota aire Y la vuelve A su posición Inicial Este otro ejercicio Realmente Si lo quiere hacer Pues ideal Hacerlo Encima Del balón Si tienen El balón De pilates Simplemente Se coloca Sus bracitos En el balón Se arrecuesta Toma aire Por la nariz Y bota Por la boca Doblando un poco Las Teniendo Sus piernas Dobladitas En este siguiente ejercicio Ya Acostadita Dobla Pues Su tobillo Encima de su otra pierna Como en posición De cuatro ¿Sí? Levanta un poco Su cadera Y su pierna Contraria Y a la vez Tomando aire Y bota Por la boca Y ya Este último ejercicio Que vemos Aquí en esta En esta imagen Prácticamente Es sencillo Tener su espalda Sobre Sobre La pared Y a la vez Deslizarse un poco 90 grados O un poquito menos Se sostiene Diez segundos Toma aire Y bota Por la nariz Y bota Por la boca Y Y hasta ahí Pero todo esto De ejercicio Lo puede repetir Tres veces De un tiempo De 10 segundos Gracias doctora Marisol Trujillo Murcia Por acompañarnos Y por explicarnos La importancia De la fisioterapia Durante la etapa De gestación Nos vemos la próxima semana Con más temas de salud Aquí en Alpavision Noticias ¿Eres usuario de Alpavision? Promociona gratis tu negocio Con nosotros Envía un video De 30 segundos Promocionando tu negocio Y anexa tu factura al día A través del WhatsApp 314-361-5944 Gracias por acompañarnos En una emisión Más de Alpavision Noticias De las 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche Recuerden seguirnos A través de nuestro canal De YouTube Como Alpavision Noticias Neiva Y a través De la señal en vivo De nuestra página web oficial Asimismo También los invitamos A descargar nuestra aplicación Desde su Play Store Como Alpavision HD Recuerden que somos El único canal De televisión por cable De la ciudad En Neiva y El Huila Alpavision Noticias La verdadera opinión No olviden Lavarse frecuentemente Las manos Para evitar la propagación Del COVID-19 Y continuar cumpliendo Con nuestro hashtag Quédate en casa Feliz noche para todos ¡Olé! Vive la fiesta De San Pedro en casa Con Alpavision Noticias Son 60 años De tradición De cultura De folclor De rajaleña ¡Quédate en casa! Con Alpavision Noticias ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.